Amigos, bienvenidos al episodio número 13 de esto que se llama Pokémon Ópalo Nuzlocke. Espero que estén teniendo un excelente día. Miércoles que yo espero que no se convierta en miércoles de empane. De verdad, en serio lo espero. A ver, hice unas pequeñas adecuaciones al equipo. Obviamente los puse todos al 32. Hice lo que creo mejor para la estrategia y para el gimnasio. A ver, valen al 32. Este no tiene nada nuevo. Gabriel al 32, tampoco nada nuevo. ¿Por qué lo llevaría? Por fuerza bruta realmente. Zelda lo metí al equipo al 32. Tiene rayo burbuja, ida y vuelta y aire afilado. Recuerdo lo de la bomba Snow que me dijeron en el episodio pasado. Planta agua. Ida y vuelta puede ser muy clave y además tiene intimidación. Es rápido, tiene intimidación. Esto nos puede venir muy bien. Steam obviamente no lo puedo dejar fuera. Porque tiene, además del golpe aéreo para la bomba Snow, pues tiene buen ataque. Tiene buen ataque. No sé, es que no van a ser tipo agua solamente. O sea, va a ser agua algo. Metí a Saem con puño trueno, rayo confuso, golpe bajo y bola sombra. Claro, es rapidísimo, pero en defensa no va muy bien. A pesar de que salió bueno en defensa física. Y tengo Ash Gamer que lo evolucioné con colmillo rayo. Lo pudo aprender por recuerda movimientos. Colmillo veneno, desarme y carga tóxica. Si Valen los logra envenenar desde el principio carga tóxica, les va a ser el doble de daño. Les va a ser 130 de daño con esta. Y con su habilidad francotirador puede estar muy bien. Tiene buena defensa. Tiene buena defensa física y no es mala defensa especial. Además el colmillo rayo me viene bien. Realmente me viene bien. A ver. Vamos a empezar con los súbditos, pero no sé. No estoy nada seguro. De hecho, sí voy con miedo. No les voy a mentir. Sí voy con miedo. Agua fresca. ¿Con Jellicense? Ajá. Ok, nos llevan de un lugar a otro, pero... ¿Cuál será el fin? De que nos lleven de un lugar a otro. A ver, Ada, ¿qué nos sacas? Arrocuda. Sorpresa. Ok. Buena sorpresa, ¿eh? Demolición. Perfecto. Barrascuda. Voy a sacar a Ash. A ver, ¿qué tal pega? Useo. Ah, esto no me gusta. Ok, golpe crítico. Perfecto. Pega fuerte. Sí pega fuerte, pero ese Barrascuda... También pegó muy fuerte, ¿eh? A ver. Supongo que tenemos que bajar la palanca para que las plantitas se quiten, ¿no? Es Phil. Es Phil viene muy bien para Gabriel. Demolición. Si tiene un Wall Rain, estamos en problemas. Golduck. Estamos en muchos problemas con Golduck, ¿eh? Es que Golduck puede... va a tener ataques. A ver, a ir afilados, somos más rápidos. Golpe es Furia. Cuidado. Mira, vamos a hacer esto. Ida y vuelta. Ah, que sí es psíquico. Sin hidropulso. Fue crítico y aún así nos hizo buen daño. Cabezazo zen. Ok. Cuidado si tiene a Golduck. Otro es Phil. La verdad es que con cabezazos zen... A Gabriel... Le puede hacer muchísimo daño. Y a Valen ni se diga. No quiero perder a nadie en este gimnasio. A nadie. En general no quiero perder a nadie, pero... Pero... Estoy viendo las cosas complicadas, ¿eh? Estoy viendo las cosas complicadas. Aquí no había pasado, ¿verdad? Ok. Voy a tirarme un Pokevial. Porque sí estamos un poquito... Un poquito dañados. No voy nada confiado, ¿eh? Eso sí. No voy nada confiado. Chinchow. Cuidado si tiene a Lanturn también. Cuidado si tiene a Lanturn. Tiene que ir a prender a Quayette. Un ataque de prioridad me viene muy bien. Voy a quitarle tumba roca ya. Y barrel. Me quedo. Demolición. Ok. Gabriel el 33. Quiero prender Telépata. No. No, no, no. No quiero. No puedo pasar por aquí en serio. Ok. Ok. Por acá creo que... Tampoco. Ah, tenía que bajar. Ah. Ok. Perdón, perdón. Soy nuevo en esto. Es mi primera vez haciendo puzles. Estoy malísimo haciendo este tipo de cosas. A ver, pero no están tan mal, ¿eh? Realmente no los estoy sintiendo tan mal. Estos puzles como otros. Como otros. A ver, aquí tenemos que apretar esto. Ah. Luego tenemos que ir para acá. Ok. Pelear contra el montañero. Ah, bueno, no. No es montañero. Es pescador, ¿verdad? Tienen el mismo Sprite. William. Yarados. Esto es un problema, pero horrible. Puede tener un Yarados el líder también, ¿eh? Es que hay tantas cosas que puede tener. Creo que sí necesito hacer el cambio obligatorio, ¿eh? Puede que tenga huracán. Malicioso. Va a ser más rápido Yarados que nosotros. Ah, ¿no? Pues mira. Por cuatro. Súper efectivo. Se quedó 0.5 PS otra vez. Otra vez un Pokémon que se queda a 0.5 PS. Y falla. Y falla. Qué bueno que está aguantando muchísimo con el mordisco. Pero no puedes fallarme un colmillo rayo en un momento tan crítico, Ash. Por favor. Démonos cuenta. No podemos fallar. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Por aquí ya. Por aquí ya. Por aquí ya. ¿Tendremos que subir ahora sí? Sí. Todavía quedan más. A ver, vamos a pelear. Te gusta mi caña, dice. Ah, no. Masculín. Afortunado de que no estén las formas de Hisui, ¿eh? Derribo. Esto es rapidísimo la piraña. Está muy jodida la situación, ¿eh? Otro basculín. Con derribo. Yo creo que Valen podría. Va a ser el azul, ¿verdad? El otro. No, el mismo. Derribo. Aguanta un poquito más. Sí. Valen aguanta un poquito más. Bomba lodo. Ya está. No sé qué pueda tener. No sé qué pueda tener este líder, ¿eh? No sé qué pueda tener. Ok. Esta es la antesala. ¿Una pokebola? ¿Hidropulso? ¿En serio? Pues. Algo nuevo, ¿eh? Nunca había. Bueno. A ver. No. Sí vimos algo así, ¿no? Vimos que nos dieron un objeto en el primer gimnasio. ¿O en el tercero? No sé. Pero como que sí también. Iba a ser el mismo comentario, ¿no? Que a excepción del gimnasio de Giovanni. No es muy normal ver que te den un objeto en el gimnasio. Espérame. Esta vez estoy muy tenso. Esta vez estoy muy tenso. Creo que voy a abrir con Ash Gamer. No sé qué vaya a tener. Lástima que él no pueda aprender cosas tóxicas. No sé qué vaya a tener. Eso es seguro. No sé. Pokémon agua. Que me puedan liar. Pues ya va a tener un agua. Un agua planta. ¿Qué otra cosa? Agua tierra. Hay agua tierra. Sí. ¡Huiscas! Puede tener a Huiscas. ¿Qué horror sería eso, eh? ¿Qué horror sería eso? Que tuviera Huiscas. ¿Qué más puede tener? Claro. Es que son nivel 32. Nivel 32. Huiscas puede ser. Otro agua que me esté perdiendo. De jajas podría sacarme un Dragalgev. Sin problemas, eh. Ya sabemos que uno de los... Tres o cuatro que pueda tener es una bomba snow. Agua planta. Vamos a abrir con Ash Gamer. Yo creo que después de Ash Gamer... Bueno, dependiendo que nos saque. Pero tal vez para el... Para el de... Agua planta saque a Zelda. Primero... Eh... Ah, este no tiene repartir experiencia activado. Primero... Aire afilado. Y después ida y vuelta. Esperando que sea crítico. No lo veo. No lo veo, pero vamos allá. Si esto sale bien... De verdad, dejen un like. Por favor. No estoy nada seguro contra Romero. De todos los gimnasios que hemos hecho... El que menos estoy seguro es contra Romero. Bueno, bueno, bueno. Que has logrado llegar hasta aquí y todo. Pues nada. Voy a tirar del sedal a ver qué capturo. Si a un contrincante digno o a una ni mi edad. Por cierto. Parece que estás ganando algo de fama. Opa. Casi estamos al lleno, eh. Vamos, Pakaski. Tú puedes. He apostado todos mis ahorros por ti en el... Qué feo. ¿También hay ludopatía en los combates Pokémon? Wow, los amaños deben de estar increíbles. Yo vengo de Yoto, ¿sabes? La vida ahí es muy tranquila. No soy muy amigo de los espectáculos ni de los alborotos. Pero no creas que por ello soy un entrenador fácil de derrotar. Mis Pokémon y yo hemos fortalecido a través de la calma y la serenidad. Voy a enseñarte mis técnicas de combate pulidas a través de la pesca. Combate contra Romero, amigos. El gimnasio donde no llevamos ni un solo Pokémon a favor de... ¿Por qué tiene un Caterpie como carnada? ¿Por qué en su caña tiene un Caterpie como carnada? Entiendo el concepto. No lo comparto. Yo espero que sea un señuelo de plástico, eh. De verdad. ¡Suana! Me voy a acordar de todos los Pokémon de quinta generación como para decir... ¡Ah, va a tener un Suana! Por supuesto que no. Colmillo rayo. Obviamente es más rápido. ¿Qué aguantamos? Por cuatro. Dime que es crítico. Bien. ¡Bien! ¡Bien! Ok, tiene restos. Es verdad. Dreadnau. Dreadnau es roca. Dreadnau es roca. O sea, agua roca. Gabriel, para esto te trajimos. Gabriel, para la fuerza bruta. Para que pegues, Gabriel. Sorpresa. Vamos a ser mucho más rápidos que la Tortuga. Definitivamente. ¡Fuerza! ¡Bien! ¡Súper efectivo! ¡Bien! Dreadnau para tu casa. Abomasnow. Este es el Abomasnow que no queremos. ¿Conveniente sacar a Valen? No sé. No sé si esta bombasnow sea más físico o especial como para bajarle el ataque. A ver, ¿cómo están en stats? En físico y en especial. 45 y 74. 70 y 68. Claro. 54 y 70. Podríamos hacer el primer golpe. Y luego cambiar. Vamos con Zelda para bajar. Para bajar ataque físico. Por si sí, por si no. Pero vamos a bajarlo. Esto es horrible, pero entiendo. Es la cosa del pantano. Something. Air afilado. Somos más rápidos, obviamente. ¿Crítico? Hidropulso. Lo va a aguantar. Claro que lo va a aguantar. Tiene Toxiesfera. Hiperpoción. Tú estás cerdo, de verdad. Esta cosa tiene de... De habilidad de antídoto. La de Sroomish y Brilom. Danza Lluvia. Va a utilizar otra Hiper. O ya lo va a dejar morir. Otra Hiper. Pude haber cambiado. Sí. Pero ¿a quién? Ninguno es crítico. Y a ver. Air afilado. Perfecto. No ha fallado ninguno. Un PS. Hidropulso me va a pegar un poco más. Y me confunde. Voy a tirarme un restaurar todo. ¡Araquanid! ¡Araquanid! Ok. Estamos como nuevos contra Araquanid. Air afilado. Vamos a seguir pegando... Bien. No tan bien. Hidroariete. Lo que me reventó Araquanid. No. No, 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 no. No, 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 no te creo. Hidroariete. 70, no. 79, pero... Pero Ashe está tocado. Polmillo Rayo podría serle. No sé si tenga algún ítem. Vamos con Valen. ¡No te creo! ¿Cómo me deleteó así a Zelda? Bomba Lodo. Somos más rápidos. Vamos. Ok, retrocedió. Bomba Lodo. No te quedes a un PS. Gracias. Abo más Novo. Me quedo. Me quedo. Nada de lo que me haga... Me va a derrotar. Niebla clara. Ah, qué asco. Qué asco. Me sabe muy mal el triunfo por perder de esa manera a Zelda. Lo había hecho tan bien. Lo estaba haciendo tan bien. No pensé... A ver, obviamente yo sé que Hidroariete iba a pegar. Además de con esta... Con el ataque que tiene Araquanit, que es alto. Con la danza lluvia, pero... Sí, no... No, no, no sabía que tenía Hidroariete. No, no lo tenía en mente, eh. No lo tenía en mente. Pa-cas-qui. 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 Eres grande, que lo sepas. Eres el futuro de la competición Pokémon. Y mi medalla será buena prueba de ello. Medalla presa. Medalla presa. Sigue trabajando así. Tu nivel es bueno, pero aún tienes cosas por pulir. Has llegado al ecuador de tu desafío de gimnasios de Zephyra. Es una lástima que ahora mismo tengamos la liga Pokémon cerrada. Darías mucha guerra. ¡Reabrir la liga Pokémon, capullo! ¡Eso! ¡Queremos liga Pokémon este año! Vaya. Esto no se ve todos los días. Los políticos deberían escuchar más a los ciudadanos. Bueno. Creo que voy a volver a mi pesca. Tú sigues haciéndote fuerte. ¿Eh? ¿Quieres un MT? Pues ahora mismo no tengo ninguna. Una cápsula de Eep. A, E. Cápsula de Eep. Y cenizas sagradas. Ok. ¿Cuántos Pokémon nos han derrotado? ¿Tres? Tres para cuatro gimnasios. Ni tan mal. Romero, ¿qué quieres? Cáspita. Acabo de enterarme de que hay un V-Battle pesado que no deja avanzar por la ruta 7. A ver si logro espantarlo. Así podrías continuar con tu aventura. Pues mira. Ya no es un Snorlax. Ahora es un V-Barrell. A ver, estoy feliz por la cuarta medalla. Sí. Estoy triste por el triunfo. Digo, por la pérdida de Zelda también. Por cierto, subí de nivel a Morales. No aprendió nada importante. Obviamente a Jair no lo podemos llevar. Tampoco a Josué, ni a Goster. Fabri no nos iba a hacer mucha diferencia. Anónimo le puse puño trueno. Pero viendo su ataque físico, preferí llevar a... Preferí llevar a... A Gabriel. A ver, de los que son del equipo principal. Goster regresa. No sé si llevar a Saem. Saem realmente pues no tuvo... No tuvo actividad. Podríamos subir de nivel a Jair a ver si evoluciona. Y no sé si llevar a Ash. Es que... Veneno ya llevo. Solamente por Colmillo Rayo no me renta mucho tampoco. Solo por Colmillo Rayo no me renta mucho tampoco. En todo caso... Saem no es tan mal Pokémon. Saem no es tan mal Pokémon. Quiero ver... ¿Cuál es el nivel máximo del siguiente líder de gimnasio? Niveles. A ver. Niveles. 39. Ok. Nivel 39 es el máximo del siguiente líder de gimnasio. Voy a... ¿A quién tengo en el equipo? Como para subirle algo. A Jair. Vamos a subirlo al 34. Territorar. Por busca la arena. Total. 35. Ok. Ya. Ahora sí. Por fin evoluciona. Por fin evoluciona. Ya vibraba ya. Ya es mucho mejor, ¿eh? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿O por qué vibraba? ¿Qué es este color? Agualiento. Con lodo. ¡Bicho dragón! Esto es bicho dragón. Ya ni siquiera tierra. Bicho dragón. A ver. El ataque no es que le haya subido. Tiene... Cole... Coleóptero. Convierte los movimientos de tipo normal en bicho. Bueno, pues... Ya es más rápido. Claro. En las defensas... Ahí, ahí. Pero... Tiene muy buen ataque físico. Pues... Pues... Ni tan mal, ¿eh? A ver. Interesante. Interesante lo que nos puede ofrecer. Voy a subir al 34. A Buster. Y a Zayn también. Gabriel va de primeras. Eh... No sé. Tenemos un bicho. Tenemos un bicho fuerte. ¿Aca qué es? Ruta 9. ¿Y qué hay? Hola. No menospreyes a un Pokémon solo porque no está creciendo como tú deseas. Tal vez descubras que tienes otras capacidades... Que tiene otras capacidades igual de útiles. Ajá. Esta es... Ah, la guardería. Claro. Es un Larve. Está muy flaco, ¿no? ¿Te ves que si llevas un Pokémon con la habilidad Cuerpo Llama o Escudo Magma en el equipo, los huevos tardarán la mitad en abrirse? Yo por eso no me despego de mi Slugma. Aunque en verano... No veas cómo sudo. Espero que mi Ditto no tarde en darme una crea con naturaleza favorable. Y perfectos y variocolor. Ah. Puedes esperar tal vez... Un mes. Una vez vi a un Machamp poner huevos. Fue una experiencia bastante perturbadora. Mira el Ditto cómo está ahí con Pikachu. Hermosos. Hola. Intenté que mi Merrill pusiera huevos para obtener una Surrill, pero no funcionó. Según me contó mi hermano Mayor, hace falta equipar a un Pokémon con un incienso especial para que produzca un huevo de Pokémon bebé. Correcto. Soy el encargado de la guardería. Aquí puedes dejar tus Pokémon para que los cuidemos. ¿No me regalan un huevo aquí? En todos lados me regalan un huevo. No. No, no me regalan un huevo. Tú me regalas cosas. El pantano representa todo un desafío para aquellos viajeros que quieran demostrar su valor indómito. Te recomiendo tomar otro camino si tu equipo no es lo suficientemente fuerte. Ah, este es Romero, ¿no? Ah. Cuando pesco se me olvidan todos los males de este mundo, ¿sabes? En Zephyra Oeste los nativos tienen un río sagrado. Creo que lo llaman río de platino o algo así. ¿Qué clase de Pokémon acuáticos tendrán ahí? Uf. Me encantaría echar la caña en esas aguas. Ok. Vamos por la Pokéball que está aquí. Piedra-agua. Bien. Podríamos capturar. ¡Primero de ruta! No me están gustando los Pokémon que nos están saliendo, ¿eh? No me están gustando para nada. Es que ni se atrapa. Ok. Anulación. Perdón. Estoy tachando... Estoy tachando los nombres que ya puse. Ok. Skitty capturado. Te voy a llamar Andrew. Te voy a llamar Andrew. ¿Qué más nos pudo haber salido? Nada más para que me dé coraje. Cotoní. Mira que entre Skitty y Cotoní... Tengo sentimientos encontrados. ¡Hito! Oye, oye, oye. No utilices mis cosas contra mí. Llama otra vez. Bueno. No sé. No sé. Luego hay quienes me dicen... No, es que... Ay, mira a Flabebé. Me cambian un Flabebé por un Cutiefly. Pero creo que yo preferiría a Florgues. Sinceramente. Es muy buen tanque especial. Luego hay gente que me dice... No, Paco. Delcate, aquí está rotísimo. No me importa realmente. Tiene gran encanto. Puede enamorar al rival. Naturaleza neutra. Donde veo a otro Don Prodigio... Aquí hay varios candidatos realmente. A ver. Puedo utilizar el Pokerider. Quiero ir hacia... Pueblo Poniente. Porque aquí hay uno del Team Gatling... Por el cual podemos... Eh... Pedir su recompensa. ¿Dónde estará escondido? Ese modbrae me lo quiero llevar ya. Sí, sí. Eh, ya es. Eh, ¿qué es aquí? Déjame en paz. ¿Vienes buscando pelea? ¿Te has metido con la persona equivocada? Yo no sé. Esta es Sonia. Lyron. Ok, ya vi los niveles. Ella tuvo que haber sido antes. Ya no tiene robustez. Perfecto. Tung Tan. Podría tratar con Jair, eh. Con Terra Temblor. A ver. Me gusta el color de... Amago. Me gusta mucho el color de Jair. Me gusta mucho. Siento como si fuera Shiny. El Shiny debe estar guapísimo. Ok, vale, vale. Tú ganas. Me entregaré la ley, pero no me hagas más daño con esos Pokémon tan fuertes. Creo que aprovecharé mi estadía en la cárcel para hacer un curso de costura. Ok, vamos por nuestra... Nuestra recompensa. ¿Dónde estaba la comisaría? Aquí está. Tengo una piedra a trueno. Necesitamos ayuda para acá. Ajá. La recluta... Gatling, Sonia, se ha entregado muy buen trabajo. Caramelo raro. Caramelo raro y 10.000 pokekilos. No me encanta, pero bueno. Quiero ir a la fábrica de Pokeballs. Porque quiero comprar Ultras. Aquí podría pescar, ¿verdad? ¿Qué podría pescar? ¿Cómo no se me ocurrió? Bueno, tal vez después. No. A ver, tú tienes Velos Ball, supongo. Velos Ball. Voy a llevar unas 10. Ultrabolas no venden, ¿verdad? No, no, no. Pensé que también iba a haber Ultrabolas. Bueno, no sé en el centro Pokémon de... ¿Cómo se llama? De Orbayo si venden... Si venden Ultras. Hasta Super Bowl. Bueno, con lo que tengo ahorita... Creo que está bien. Al parecer... Las cápsulas. Una cápsula de alta tecnología que aumente el potencial de ataque de un Pokémon. Ah, y ataque especial. Por eso es A y AE. Ok. Para tenerlo en cuenta. Para de cara a la liga, si llegamos. A ver. Esta es ruta 15. La de arriba es ruta 7. Ok, tenemos que seguir hacia Pueblo Alicio. Por la ruta 7 hacia Pueblo Alicio. Porque si nos vamos por la ruta 9, pasamos por el pantano. Ciudad Galerna. No, creo que sí. Tiene que ser a Pueblo Alicio. Bueno. Ya el día de mañana iremos hacia Pueblo Alicio. Cuarta medalla de gimnasio conseguida. Como sea. Pero la conseguimos. El sacrificio de Zelda. Bueno, es que ni siquiera fue sacrificio. O sea, fue un tremendo golpe que lo deleteó. Pero... Pero bueno. Lo hizo muy bien. Con el Abomasdou. Y lo estaba haciendo muy bien también con el Araquanik. Ni modo. Pero nos fuimos con medalla de gimnasio. Amigos. Vamos dejándolo por aquí. Hoy no hubo empane. Realmente lo hicimos muy bien. Así que. Dejen ese tremendísimo like. Comenten. Compartan. Suscribanse. Activen la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Amigos. Ayoch.